Los ocho reales tutumpotes dueños de bancas de loterías. Los ocho diputados salidos de las entrañas de bancas de loterías y negocios de juego de azar son reales tutumpotes, al juzgar por las fortunas millonarias que reportaron en sus declaraciones juradas de patrimonio por ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que suman 1.184.206.939 pesos. De estos legisladores banqueros, cuatro pertenecen al gobernante Partido Revolucionario Moderno PRM, tres al Partido de la Liberación Dominicana PLD y uno, a la Fuerza del Pueblo. La fortuna de uno de ellos supera la barrera de los 400 millones de pesos, cuatro se están por encima de 100 millones, dos en más de 90 millones y los demás, están en 60 millones. El número uno el más adinerado de todos es Juan Carlos Echavarría Milané, el cual pertenece al Partido de la Liberación Dominicana, y es diputado por Santo Domingo, el mismo reportó en sus declaraciones juradas de patrimonio ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la astronómica suma de 402.588.054 pesos. Es propietario del Consorcio de Bancas Joselito y es parte de la Comisión Permanente de Deportes, Educación Física y Recreación. Echavarría Milané posee, 65.956.898 pesos en bienes, 286.988.942 pesos en activos nacionales e internacionales, 38.726.303 pesos en ingresos, 10 millones en deudas y 915.910 pesos en gastos. A Echavarría Milané le sigue en la posición número 2 el congresista Eduard Espíritu Santo Castillo el cual pertenece al Partido de la Fuerza del Pueblo y es diputado por la Romana, este señor propietario del Consorcio de Bancas Eduard. Castillo reporta riqueza por valor ascendente a 373.208.708 pesos con 58 centavos, el cual están distribuidos de la siguiente manera, 110.976.573 pesos en bienes, 241.280.306 pesos en activos nacionales e internacionales, 8.587.679 pesos con 58 centavos en ingresos, 6 millones de pesos en ingresos, 6 millones de pesos en deudas, y 6.364.150 pesos. En gastos. Carlos José Gil Rodríguez es el tercer banquero millonario reportando ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la suma de 108.156.763 pesos. El diputado por Santo Domingo y que perteneces al Partido de la Liberación Dominicana es el presidente la Comisión Permanente de Modernización y Reforma del Estado y es parte de la Comisión Permanente de Seguridad Social. El reporte de su fortuna contempla 40.120.000 pesos en bienes, 61.257.168 pesos en activos, 279.594 pesos con 27 centavos en ingresos y 6.500.000 pesos en deudas. El cuarto es Orlando Antonio Martínez Peña quedó cerca de reportar bienes que llegaran a la barrera de los 100 millones de pesos. El congresista por la provincia Monseñor Noel, el cual pertenece al Partido Revolucionario Moderno agota su segundo periodo como diputado, y es dueño del consorcio de bancas OM, también es miembro de las comisiones de Cámara de Cuentas y de Industria y Comercio. Su fortuna totaliza 96.387.235 pesos. De los cuales 40.968.738 pesos son en bienes, 54.925.927 pesos en activos nacionales e internacionales, 360.569 pesos con 58 centavos en ingresos y 132.000 pesos en gastos. Es cuestión de tiempo para que Manuel Miguel Florian Terrero alcance los 100 millones de pesos, pues este diputado está en la quinta posición ya que reportó 92.154.074 pesos. El representante del PRM por la provincia de ONA es presidente del consorcio de bancas Los Mellizos. Su fortuna está dividida en 26.945.400 pesos en bienes, 64.151.674 pesos en activos nacionales e internacionales y 1.057.000 pesos en gastos. En el sexto lugar está Domingo Eusebio de León Máscaro en cabeza un grupo de legisladores banqueros que está distante de los más millonarios. No obstante, el representante de Santo Domingo por el Partido de la Liberación Dominicana, es propietario de bancas La Solución y socio de Loteca, tiene una fortuna poco modesta, de 60.420.994 pesos. El legislador PLDista el cual es integrante de la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo reportó, 24.821.321 pesos en bienes, 4.905.656 pesos, en activos nacionales e internacionales, 1.455.094 pesos con 93 centavos en ingresos, 28.279.000 pesos en deudas y 960.921 pesos con 69 centavos en gastos. En la posición número 7 está el diputado Melvin Alexis Lara Melo queda un poco rezagado respecto a sus compañeros, pero, de todos modos, cuenta con 33.949.694 pesos, es propietario de bancas Alex Lara y diputado del PRM por Santo Domingo. Conforma las Comisiones de Educación y de Permanente de Deportes, Educación Física y Recreación. Este diputado declaró 15.815.000 pesos en bienes, 13.405.600 pesos en activos nacionales e internacionales, 843.094 pesos con 93 centavos en ingresos, 3.700.000 pesos en deudas y 186.000 pesos en gastos. Alexander Javier Cuevas en la posición 8 aparece como el más humilde de todos los banqueros legisladores con 17.341.417 pesos. El congresista del PRM por Santo Domingo es propietario de las bancas Alex Sport y participa en las Comisiones de Derechos Humanos, de Desarrollo Humano y de Deportes, Educación Física y Recreación. Cuenta con 16.409.305 pesos en bienes, 2.143 pesos con 3 centavos en activos nacionales e internacionales, 732.569 pesos con 58 centavos en ingresos y 197.400 pesos en gastos. Hay que reconocer que el negocio de juego de azar le ha favorecido bastante a estos legisladores, pero la pregunta es, ¿todas su fortuna provienen de bancas de loterías legales que pagan sus impuestos al gobierno, porque de ser así todo estaría perfecto? Por favor deja tu comentario y comparte el vídeo.